Amigos de Primero Perú TV, nos encontramos aquí en Sojo Color y estamos más que felices porque Sojo Color en la página de Facebook ya ha pasado más de el millón de likes y estoy acá con el gran guapísimo churro bello mi amor Eric Sabater. Gracias mi amor. Me traes loca. Ay, ¿cómo te traigo loca? ¿Cómo vas a hacer? Bueno, mandarle un enorme saludo a todas las mamitas lindas que ya estamos a víspera ya del fin de semana donde vamos a celebrar el Día de las Madres, pero para mí el Día de las Madres es todos los días, así que disfruten a su madre cada segundo porque la persona que no la tienen cerca, de verdad quisieran tenerla. Yo quisiera tener mi mamita, no la tengo el día de hoy, pero sí la voy a tener más adelante, así que nada, le mando un beso a todas las mamitas. Y bueno, resaltar que hoy en día estamos celebrando el millón de fans en lo que es la página oficial en Facebook de Sojo Color. Vamos a estar publicando también lo que fue también toda la trayectoria en Nueva York de la Semana de la Moda. Vamos a estar haciendo algunos proyectos también con Sojo Color, así que mandarle un beso. Bendiciones a toda la gente linda que sigue Sojo Color y que, bueno, que se necesita por acá este fin de semana que se hagan su cambio de look a las mamitas. Mencionabas lo del Día de las Madres, ¿vas a celebrarlo acá? ¿Te vas a ir a tu país? Trabajar, trabajar, trabajar. Estoy ahora mismo full, full, gracias a Dios con el tema del trabajo, de los Reyes de la Noche, de mis eventos personales, con marcas. Este fin de semana está bien cargado, desde el día de hoy estoy viajando, ya estamos haciendo muchas cosas interesantes. Y nada, invitar a todo el mundo a que siga consumiendo los Reyes de la Noche, Erick Sabater también su servidor y haciendo las cosas bien y trabajando, que es lo importante. Y que me sigan mis redes sociales, Erick Sabater. Un besito enorme a todas las mamitas. Gracias por seguirme. Bueno, que Sojo Color siempre está ahí apoyándote, tú siempre estás por ellos. El cariño es mutuo y eso es lo importante. Claro que sí, definitivamente el día que tuve la oportunidad de pertenecer a la familia de Sojo Color fue una bendición, porque en realidad Sojo Color es uno de los, para mí uno de los mejores salones, para no decir, soy, o sea, el número uno en todo el país, pero sí es uno de los salones que se preocupa mucho por lo que son los detalles, o lo que es el servicio, lo que son sus instalaciones, lo que son los cambios de luz, prepara muy bien a sus estilistas, a su personal y bueno, y sobre todo las atenciones. Así que Sojo Color para mí es como si fuera mi familia. Acá yo vengo a tratarme, vengo a hacerme todo y me siento súper contento de formar parte de la familia de Sojo Color. Hay caballeros que quieren verse mejor, quieren verse así, tener ese copete así a lo de Eric Sabater y no sé, de repente, ¿qué consejos le das a ellos que de repente quieren verse así un poquito más como truco? Yo creo más que todo tiene que ser su mantenimiento, su alineación, el balanceo siempre, semanalmente tiene que venir, no es que lo deje para último, porque la gente como que lo deja, mira, yo tengo barba y me veo bien igual. El tema es más que todo, siempre estar cuidándose, haciendo sus manos, haciendo sus pies, tratando siempre de tener higiene. Más que todo, la gente no confunda el hecho de ser una persona metrosexual a una persona que se cuida. Yo personalmente no es que ando todos los días, no, 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 yo soy una persona, no es gimnasio, hago mis cosas, ando con ropa normal del día, pero sí, siempre trabajo, ando bien perfumado, ando bien aseado, bien cuidado y bueno, yo tengo la oportunidad de pertenecer a esos ojos color, o sea, aprovecho todos los beneficios que me da. Quiero ser curiosa, ¿cómo le va a Eric Sabater en el amor? ¿En el amor? En el amor normal, porque no estoy buscando amor, pero sí, sí, no solo, no solo, de verdad, tengo la oportunidad de conocer a personas, a chicas en especial que podemos compartir como amigos y no tenemos que irnos tan al extremo de amor, 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 pero sí, 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 no estoy solo, estoy ahora mismo soltero, estoy tratando de vivir tranquilo, feliz, sin ningún problema, yo termino una relación muy grande y muy importante para mí, ya hoy en día no tengo una relación, pero tampoco estoy buscando a alguien para sustituir mi relación, porque para mí fue muy importante. ¿Qué significa Michelle Seifer para ti? Mi pasado, mi relación pasada, que fue una relación que para mí significó mucho, una persona que vivió muchas cosas lindas conmigo y yo tengo un respeto bien bonito por mi relación, lo que yo vivía. Ahora, de las cosas que ella ha hecho y lo que está dejando entrever con terceras personas que son equis, que son personas que no tienen nada que ver en esta película, ya eso es otro tema, ya ahí yo no me puedo meter, yo hablo de lo que yo viví. Ahí quedamos. Entonces, mi rey, por favor, envíen un saludo a tus amigos de Premium Perú TV. Bueno, y mandarle un enorme saludo a Premium, a toda la gente linda que sigue el programa y en especial a todas las mamitas, quiero mandarle un beso enorme a todas las mamitas, en especial a Katy, mi ex-suegra, que la quiero como mi madre, su único yerno soy yo y voy a ser toda la vida, soy su hijo, así que no se preocupe, que estamos acá. Así que la herencia mía le va a tocar un pedacito a usted también. ¡Ah! ¡Hablamos! ¡Gracias! ¡Gracias!